El mal tiempo y la toma de decisiones por parte de las autoridades estatales y federales ha provocado que los pescadores se encuentren en crisis porque tan solo en un evento de norte no realizaron actividades durante 10 días y mientras no tienen ni para comer. Que está dura la cosa, mucho norte, el mes de febrero nos pegó el norte uno tras otro y no hemos podido trabajar y la estamos viendo duro, bastante duro todos los compañeros. Entonces reconozco que la tabla pasamos difícil y eso como vuelvo a hacer un llamado al secretario de Pesquero que esté más pendiente de qué necesidad tiene el sector pesquero. Ellos mismos se deben dar cuenta del tiempo que está pegando y no podemos trabajar. Y ahorita ponen la veda del mero, que muchos compañeros se dedican al cordel, al mero, al canané y le ponen veda pues también ya no tienen que hacer nada y eso perjudica mucho. Los pescadores consideran que están en la miseria. ¿Cómo está la temporada de pesco, Sergio? Está frío, los chamacos acá no traen casi nada. Este nada más trajo para la gasolina en cuatro días, este muchacho. Así que no sé cómo va a estar este oscuro. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo sobrevivimos? A la miseria, porque el gobierno no nos ayuda. Como que dice el pescador también está sumido en la pobreza. Estamos abandonados y más los libres. ¿Qué le lleva a su familia entonces? Pues esto que nos regalaron ahorita, eso vamos a comer, los pescaditos. Claro, no hay más. Pero algunos consideran que sí pueden salir a trabajar, pero Capitanía de Puerto se los impide. ¿Cómo tiene? El capitán lo pone, pero mientras chingas es todo pesquero, porque a veces lo pone y el tiempo no lo dan como, él no lo da como debe de ser. Antes Veracruz lo daba, lo daba a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Así lo entendía la gente. Si le va a entrar a Veracruz mañana, te da chance de quedarte afuera. La cadena está detenida, porque los pescadores no salen al mar y por ende no compran combustible, hielo y otros elementos que requieren para su actividad. Con imágenes de Jonathan Gómez para este día, José Colorado.